Hola que tal, los saludo con mucho gusto de nuevo, soy Mariana Michelina y bueno espero que tengan un excelente día Muchas bendiciones, que cualquier cosa que estén pasando, por complicada que sea, que pues todo se resuelva muy pronto Se los deseo de todo corazón Voy a comenzar este, pues ahora chequé mis relatos sobre este tema de las mascotas Y porque es que yo me di cuenta realmente que si es cierto que las mascotas vienen a ser nuestros compañeros Pero también nuestros maestros y a la vez vienen a salvarnos o ayudarnos de algunas cuestiones Les quiero platicar lo siguiente En la casa tenemos dos gatitos, los dos son adoptados Y una perrita que les regalaron a mi hija cuando era, a mi hija la grande cuando era pequeña Es una chihuahua y bueno, ya tiene como 11 años con nosotros Y la queremos mucho, bueno igual que a los gatitos Pero bueno, obviamente ella tiene mucho más tiempo también aquí con nosotros Y así como nos ha aguantado todas nuestras cosas, nosotros también ya somos familia a todos Y pues la queremos mucho porque aparte pues ya es grande Y bueno, no hace mucho, no hace mucho a principios del 2020 Sí, a principios del 2020 Me fui a dormir al cuarto de una de mis hijas Porque mi esposo estaba trabajando ya muy tarde, me fui a dormir ahí Y se me hizo muy chistoso porque como a la hora, nuestra perrita que se llama Candy Candy se quiso subir encima de mí O sea, cosa que nunca, nunca he hecho Se suben nuestros pies o le gusta dormir abajo Se saca la hora muy fácil Entonces casi no le gusta dormir con nosotros Pero fue muy raro porque se subió O sea, se quería subir desesperadamente a mi cama Yo no lo consideré hacer Pero empezó hasta a llorar, cosa que casi no hace Ella prácticamente no ladra, prácticamente no llora Solo cuando quiere defendernos o así Antes eso me hizo muy raro y empezó a llorar Y entonces dije, bueno, pues estaba como muy desesperada Se nota, no sé Bueno, los que ustedes sí también tienen mascotas y los quieren Y ya empezaron a aprender de ellos Pues se habrán dado cuenta que sí notamos cuando se desesperan Cuando están tristes, cuando están sentidos, en fin, ¿no? Y bueno, estaba muy desesperada, quería subirse La subí a la cama y bueno, la puso en los pies Porque por lo general ahí se duerme Y porque como comento, se acalora también con nosotros No sé, siempre se ha querido dormir ahí Y entonces en eso, ¿no? O sea, se subía inmediatamente a mi pecho Inmediatamente hasta mi pecho Pero se colocó así, como en esta posición Bueno, así, así Se colocó aquí Y ahí se quedó y se quedó Y estaba como si me quisiera abrazar Muy fuerte La cosa es que un poquito antes de que pasara todo eso Yo me sentía un poco rara, rara O sea, como, no sé cómo descifrarlo Porque me ha pasado otras veces Pero justo ese día me sentía como rara Como agotada, como cansada Entonces, pero bueno No era que yo sintiera algo fuera de lo común Pero la actitud de mi perrita sí Pues me sorprendió Cuando ella hizo eso, se colocó aquí Bueno, ahí se quedó un rato Como si me estuviera abrazando Abrazando más o menos Se quedó una hora Y después Ella suelta se levantó Pero me sorprendió muchísimo Se lo comenté a todos en la familia En fin Como a los dos, tres días Mi esposo empezó a notar Que ya no Ya no cachaba algunas cosas que le aventaba Ya no las cachaba bien Y entonces se le hizo raro Y le dijo Candy, ¿por qué no la cachas? Dijo, anda, yo creo cansada O hace mucho calor Está afectada por el calor Pero ya al siguiente día Notamos que pues No, que no era eso Que ya no veía Porque empezó a Golpearse con algunas patas de la silla Entonces dijimos No, esto no es normal Parece que está perdiendo la vista O algo pasa Y entonces nos las llevamos al veterinario El veterinario nos dijo Que efectivamente Estaba perdiendo la vista Que prácticamente Ya no la tenía al 50% O sea, fue rapidísimo Nos preguntó si se había caído Si se había tenido alguna cuestión Dijimos que no De hecho la revisó Y sí compruebó Que no tenía absolutamente nada Él nos comentó Que era por la edad Nos dijo que era por la edad Pero tampoco es que fuera muy grande En ese entonces Apenas iba a cumplir 10 años Con nosotros Y bueno Se nos hizo muy raro A mí en especial Pero cuando regresamos Ahí muy tristes Llorando Mi hija Ahora sí que la compañera inicial De Candé No estaba aquí San San Diego No estaba Y entonces no le queríamos decir Lo que había pasado Y pues entonces empezamos A investigar Cómo ser para vivir Con un Con una mascota Que es invidente Es complicado Pero Pero no Porque ella Empezó a A tratar de Y bueno Pues ella Empezó a aprender A bajar las escaleras Supongo que contando En su mente Empezó a aprender A recordar Más o menos Donde estaban Sus platos A sentir Yo creo Donde estaban Las cosas Nos ha ayudado Un chorro Un montón Porque ella Pues empezó A usar Su intuición Empezó a usar Su conciencia Que es lo que tenemos Que hacer Para en cualquier momento Ver con algo Más allá De nuestra vista Más allá Porque podemos hacerlo Pero bueno Independientemente De esto Que ya después Hablaremos De la parte De ver Con la conciencia Yo estoy Totalmente agradecida Porque sé Que algo sucedió En ese momento Que de algo Me salvó De algo me libró He entrado He entrado a chats De personas Que tienen esa facultad De comunicarse Con los animales En fin Y me comentaron Que sí Que efectivamente Ella me salvó De algo Una energía Muy mala Muy maligna Llámese la enfermedad Llámese la energía De parasitaria Espiritual Maligna Como sea Ella me salvó Y estoy Completamente agradecida Con ella Y ahora entiendo Por qué es que Viene en esta vida También Y aunque cuesta Mucho entender El por qué pasó Y es triste Estoy muy agradecida Y entonces Lo que empecé a hacer Y se los recomiendo A todas las personas Que puedan contarme Si tienen otras situaciones Parecidas A las que yo viví Y se los sugiero Si gustan contarme De otras situaciones Pues adelante Me encantará Porque la verdad Es que Si de por sí Amaba a los animalitos Ahora los amo más Y bueno También quiero contarles Para cualquier persona Que lo desea hacer Que entonces Empecé a investigar Un poquito más de ello Aquí les pongo Algunas ligas En donde Personas expertas Comentan Que sí Que hay muchos animalitos Que nos salvan En la vida Que nos salvan De cuestiones Que nosotros No podemos ver Pero ellos Si las sienten Y las presienten Y por lo mismo Pues ponen su vida Adelante de nosotros Primero que la nuestra Y no nada más Perros También gatos Sí E incluso Otros animalitos Más pequeños Nada más Que ellos Por su energía Que pues por lo mismo Hermanan A veces más pequeña Pues no pueden ayudarnos Al 100% Como los peces Por ejemplo Pero sí lo hacen Entonces lo que quiero decirles Es que yo investigué más Y entonces me puse A pedir mucho A medir La toco Y le digo Recuperarás tu vista Recuperarás tu vista Recuperarás tu vista Y bueno Créanlo o no Pero al menos Ya ve un poquito más Al menos ya ve sombras No sé qué tanto Voy a ser capaz De hacer que vea Al 100% Obviamente no estoy diciendo Que yo Yo soy todopoderosa Y que lo logro Yo sí creo En el poder de la oración El poder del universo De la conciencia infinita Que logra muchas cosas Cuando tienes fe Y cuando lo haces con amor Entonces Se los recomiendo A todos que hayan pasado Algo así Y sus animalitos Ahora estén Digamos que Estén parándole Con alguna enfermedad Al haberlos rescatado O incluso físicamente Que se hayan metido En medio de ustedes Contra otro perro Y ahorita estén padeciendo Pues oren mucho Pidan por ellos Agradezcan todo el tiempo Y bueno Es lo que quería compartirles Porque es una experiencia hermosa Y porque Sí lo creo Los animalitos Los perritos Y los gatitos Sobre todo Que son los que más Están en nuestras casas Como animales domésticos Vinieron a ser nuestros maestros Enseñarnos muchas cosas Y a cuidarnos Y bueno Pues eso es todo Espero que les haya gustado el video Que le den like Que compartan Que comenten por favor Y que tengan como siempre Les digo Una excelente vida Gracias por ver el video